Buenas tardes Muchas gracias por asistir a esta nueva sesión del ciclo Presencia Literaria que estábamos comentando con Salvador Catalán que es un ciclo ya con muchísima soledad dentro del panorama literario, cultural, universitario español y hoy tenemos una escritora muy especial que me hacía mucha ilusión que estuviera por aquí y bueno, Salvador puede dar fe de que hace ya bastantes meses que estamos intentando traernos a Laura y de hecho, bueno, desde que salió publicada su última novela La señora Poterno, exactamente Santa Claus y cuando se publicó la novela pues ya pensamos en que Laura debería pasarse por aquí pero entonces Laura era una escritora, bueno, digamos de culto que es la forma elegante de decir que es una escritora rara y era una escritora que se movía, digamos, en unos ambientes más minoritarios y en este tiempo que hemos tardado en traerla pues... te ha vuelto mainstream, Laura, ¿qué ha pasado? No lo sé, a ver si lo desentramos hasta tarde Sí, porque bueno, la novela de la que estamos hablando bueno, pues en poco tiempo nada más salir pues ha sido una especie de sensaciones en las letras españolas bueno, creo que va por la cuarta edición por la quinta y bueno, pues ha ganado un montón de premios en este tiempo el premio Ejo Crítico, ¿no? que es un premio muy prestigioso el premio Sinestre, que es un premio muy lucrativo y bueno, la mayoría de las listas de los grandes suplementos bueno, pues apareció, ¿no? por ahí como una de las novelas del año y bueno, a mí no me cabe duda de que es una de las novelas del año pasado bueno, parece que salió a final de año y en verdad es una novela muy reciente, la del año pasado y es una novela excepcional, ¿no? una novela muy atípica es típica, digamos, dentro de la narrativa de Álvaro Fernández pero realmente da mucha alegría que estas propuestas literarias que se salen de los moldes establecidos bueno, de una serie de moldes, ¿no? que existen dentro de la literatura española pues que, en fin, que estas propuestas diferentes pues den el salto, ¿no? y empiecen, bueno, a formar parte, digamos, del debate, ¿no? literario, ¿no? porque yo quería empezar a preguntarte por este tema porque, bueno, tu novelística, digamos, tu literatura parte de una concepción o por lo menos yo siempre lo he interpretado así parte de una concepción de lo que es la tradición literaria española en este caso tuya, muy concreta pero que eres una escritora española muy, muy diferente, radicalmente diferente a lo que se viene entendiendo por lo que es la tradición española, ¿no? es decir, hay como un mantra que creo que es muy erróneo y que nos pasa muchas veces de entender que si un escritor argentino actual, ¿no? pues hace una, aquí una novela con tintes de ciencia ficción es una especie, bueno, de ha leído a Borges y es un heredero de Borges pero por el mero hecho de que es argentino y que ha escrito una novela de género, ¿no? de ciencia ficción y a lo mejor a esa persona cuando se le pregunta por Borges y es bueno, ¿he leído a Borges o no he leído a Borges? o Borges no me ha influido absolutamente para nada pero hay una serie de vectores que te llevan a gran parte de la crítica a encasillar a esa persona a meterla en una tradición que no le corresponde y entonces este argentino puede decir es que yo, más que a Borges lo que he hecho es leer a Stephen King o ver películas de la guerra de las galaxias esa es mi bagaje y esa es mi tradición y esa es mi cultura y yo creo que ese debate que es muy rico tu narrativa es totalmente radicada en ese aspecto no sé, ¿cómo vives tú un poco? porque te lo habrán preguntado muchas veces me imagino bueno, gracias a todos por venir gracias a Fran por invitarme a la OCA por invitarme y por estar aquí es un placer yo soy sobre todo una lectora escribo porque soy lectora porque quiero vivir dentro de los libros porque llevo muchos años viviendo dentro de los libros y dialogo con los libros que me han emocionado no importa o sea, soy como tengo una memoria muy salvaje o sea, hay donde esta novela tiene 100 personajes y no hay ninguna vista en ningún lugar donde yo haya dejado rastros de quiénes son o sea, están todos en mi cabeza aún entonces todo lo que he leído desde que era una niña desde que tenía 8 años y leí de forma consciente pero desde que tenía 5 y empecé a ver cine de forma más o menos consciente como narradora yo empecé a escribir como hice personal antes de saber escribir sin darme cuenta porque necesitaba estar en otro lugar que no fuese la realidad diálogo con todo o sea, tengo como un bagaje de todo lo que he leído es como si tuviese una alacena enorme hay un momento en la novela en que hay un personaje que habla de esto que tiene una alacena enorme en la que las vidas de los otros personajes que ha ido incorporando las suyas están dentro de tarros como de endemelada y me va eligiendo y yo cada vez que me voy a escribir tengo la sensación entonces esa intensidad de tarros que hay en la alacena con un montón de historias y de vidas previas que yo he ido leyendo está todo mezclado no hay una sensación de aquí está la dictadura española aquí la dictadura americana aquí la interrupción aquí la realista aquí está solo el cine de Hollywood aquí está el cine europeo aquí está todo mezclado porque como dice también Marina Treke al final has crecido a la vez llenándote con una canción de The Cure que para mí el personaje de Bill en esta novela era How beautiful you are de The Cube que es una canción que me encanta es la única manera que yo entendía el personaje oyendo esa canción al mismo nivel que Quijote de Cervantes o que la metamorfosis de Kafka lo que sí que tengo claro desde que empecé a escribir no sé si por la audición o por la broma porque yo soy un poco otro en línea personaje de Constante tengo claro que yo no me quiero dirigirme a un momento concreto de la humanidad ni dirigirme desde un lugar concreto ni desde España ni desde Barcelona ni desde Javis ni desde Nueva York siquiera y tampoco desde un momento concreto yo quiero hablar de la humanidad universal yo leía Kafka y pensaba ¿por qué no hacen todos los escritores esto? ¿por qué no se ponen se sacan fuera a sí mismos y hablan del ser humano que es de lo que está hablando Kafka ¿no? que o sea ¿qué esfuerzo y probo hacer una novela para que se quede caduca en unos años si estás hablando de los años 70 o de los 90 en Barcelona o en Madrid alguien pues a lo mejor de Nueva Jersey le va a dar igual no va a entender nada y yo he pensado que Maravilla Kafka que está hablando de un castillo donde tiene que entrar donde tiene que donde se duerme todo el rato escuchando conversaciones y que está hablando de un lugar que no se puede acceder ¿no? como ser humano o te está hablando de la presión del padre con la metamorfosis de cómo se siente una cucaracha se siente algo muy pequeño o sea yo siempre he pensado ¿cómo puede ser que existan estos escritores que están hablándonos a todos desde cualquier lugar del mundo y luego haya los escritores que se dedican a su lugar del mundo y yo siempre desde niña he pensado en inventarme los lugares aunque los lugares no importasen y lo que sí es que he tomado el cartón piedra de los niveles norteamericanos que para mí es lo que mejor no lo han ficcionado muy bien su realidad porque luego tú vas a América y eso no existe entonces es algo que ellos han inventado para hablar de relaciones humanas todo el rato que es de lo que yo quiero hablar del ser humano al final de todo que queda tu relación con los demás y como intentas no hacer daño acabas haciendo daño acabas siendo dañado da igual en el momento que estés en el lugar que estés no importa eres un ser humano y como tal te comportas de una manera completa entonces viene todo de ahí incorporado de todas esas lecturas desordenadas porque yo como autodidacta iba a la biblioteca y cogía los libros por un poco argumento no tenía ni idea hasta que empecé a leer anagrama y leí sobre todo leí a esa energía y dije ¿esto qué es? cuando leí a esa energía y dije ¡guau! en el centro hay un agujero de la historia y luego acaba y pensé que de aquí la literatura es otra cosa sí pero digamos bueno eso claro ya que quizás una interpretación mía como Néstor pero indirectamente o de manera inconsciente en los libros en tu narrativa hay por un lado porque yo diría que más que tú hagas literatura de género o que estés homenajeando a ciertos géneros o que estés incluso jugando con esos géneros yo creo que por la digamos por la emotividad que tú pones la naturalidad por la que tú te sumes en ese imaginario de alguna manera sí que hay un posicionamiento que además puede que tenga su antaje en la infancia ¿no? de reclamar ese imaginario como tu educación sentimental ¿no? es decir y reconocer que tu tradición es decir que es lo que tú has mamado y de donde nace toda tu toda tu imaginaría literaria viene que cuesta mucho muchas veces y luego eso lo tenemos todo dentro ¿no? sobre todo dentro de una misma generación es más fácil que confluyan estos referentes pero que me parece muy valiente que a través de la literatura tú ya digo que no sé si es una batalla tuya personal o una de la propia de tu propuesta literaria es decir mi educación sentimental son las películas bueno que viste de pequeña que era toda la mayoría americana eran las novelas que estás diciendo de anagrama de una determinada literatura y decir bueno porque esa es tu tradición digamos o no es tu o es como tradición yo creo que toda novela de un autor honesto consigo mismo y con los demás por el mundo es una catedral a uno mismo o sea tú te construyes una catedral para ti con todo lo que te gusta con todo lo que tú eres y es curioso sí está en esa película de los 80 donde yo me di cuenta después que sobre todo está en la construcción de los personajes que todos tienen detalles como muy históricos que eso era lo que yo veía de niña y que relacioné con la idea de construir un personaje que tiene una voz aguda con las razas gigantes o que tiene mucho que ver con la idea del absurdo que también me gusta en el libro un poco de la vida de tomármelo todo como una comedia y todo esto tiene que ver con un pequeño inciso de lesiones de estas que me gustan porque yo tuve un problema en la serie y yo considero que todo esto que estoy viendo es un tiempo de descuento entonces me lo tomo bastante broma aunque yo podría en nuestra regía ahora mismo entonces esto yo creo que tiene de alguna forma algo que ver porque nada es demasiado grave cuando podrías directamente no estar aquí pero entonces tiene mucho que ver también porque se le entra en esas películas de los 80 con almas muertas de Gogol o con un montón de cosas o sea al final es una especie de magma en el que todo lo que estoy viendo leyendo escuchando entra porque la señora Potter del título no tiene nada que ver con Harry Potter sino una canción de los Counting que era un muro y está muy larga casi de 7 minutos que se llama Miss Spotters como la hermana de la señora Potter todo es una especie de magma que no deja de ser una catedral de la misma cada decisión que yo tomo en la historia la tomo porque tiene una relación conmigo y no solo por lo que leo sino también en mi vida o sea hablo mucho de mí aunque no se note en los libros muchísimo de lo que yo pienso que es ser escritor muchísimo de las relaciones que mantengo con la gente más cercana que tengo muchísimo de lo que me pasa, incluso cada día, de detalles como diarios, de lo que vivo, está todo ahí medido. Creo que tiene mucho que ver también con la forma que escribo. Yo como escribo, aparte de trabajar durante todo el día y ser madre y demás, pues escribo durante un rato cada día, intento escribir durante un rato cada día y ese rato de repente se expande y se convierte en un pequeño mundo. Cada día una página o una página media y esa página debe ser como una novela pequeña. Y está todo muy condensado. Cada página hay una condensación de detalles, una condensación de una historia que tiene mucho que ver con la forma. Yo no he leído nunca a Likens, aunque no lo parezca, que Rodrigo Fresán, nuestro ilustre amigo, me agarró grandes esperanzas el otro día diciendo que la autora más distanciera en España, ¿no? Dikens, no puede ser. Y pienso que Dikens, en realidad, si yo tengo algo que ver con él, salvando todas las distancias, es porque él también expandía cada momento demasiado porque era un folletín, ¿no? Y necesitabas que yo iba un determinado número de páginas antes del clickhanger para entregar, ¿no? Y siga publicando cada semana. Y los personajes creían así. Y a mí me pasa un poco así, porque cuando empieza una novela nunca se le voy. Y entonces, los personajes empiezan a repetir, etc, etc, porque yo me detengo mucho en ello porque no se lo llevo. Entonces, en ese sentido, creo que la forma en que escribes también me reviene a la forma de la novela. Eso me encanta. Y luego, como Fran sabe, también, porque él también es muy fan de esos autores, me gustan mucho desde el principio los autores modernos americanos, porque creo que escribían así. O sea, mezclaban también todo. Lo que veían en televisión en aquel momento, lo que estaba pasando en el mundo, los mitos con los que habían crecido, los mitos de la historia de la literatura universal, y luego toda esa carrera, su carrera, su carrera, todo ese absurdo de la vida, todo mezclado, y a la vez el intento de expandir a nivel físico, incluso, la forma del texto. O sea, a mí eso me encanta, que el texto tenga una forma concreta. Hubo un librero, el de Antonio Marcos, que me dijo que la novela, la última, destilaba una especie de anti-autoritarismo, y me parece muy bonito, porque creo que intenta, como decir, vale, ningún personaje es quien parece que es, pero es que la propia idea de cómo está contada la historia, tampoco. Ahora que has dicho lo de la forma, y de esta concepción moderna de la literatura, lo señala todo el mundo que te lee, ¿no? Se queda muy centrado por el lenguaje, ¿no? Por el lenguaje, y por la forma que tú tienes de usar el castellano, el español, ¿no? Que alguien, creo que fue en Maravilloso, que decía a uno que tú escribías un lenguaje propio y extranjero, ¿no? Es decir, como que era, o sea, sus novelas son extranjeras en español, pero nadie escribe como Laura Stranander, o sólo han escrito así en el pasado los autores americanos que han sido más traducidos al español desde muchos años, la verdad que demasiados años, ¿no? Y que hemos leído muchos de pequeños y creíamos, de otra manera, que los americanos hablaban así, ¿no? Cuando claramente era una cuestión de que era un español que estaba traducido también con Maravilloso, ¿no? Entonces, tú coges ese error de lenguaje, ese error casi informático, y lo transformas en una poética absoluta, ¿no? Y ahí, la verdad, que hay un montón de, se podría sacar cientos de reflexiones de lo que tú estás haciendo con eso, de, bueno, de inventarte una gente de castellano anti-rae total, es decir, alguien, cualquier ortodoxo de la rae se puede pegar un tiro y esto, ¿no? Y sin embargo, bueno, es innegable que hay allí un trabajo de lenguaje impresionante y, bueno, nadie te podrá decir que lo escribes dignamente, ¿no? Entonces, no sé eso, ¿de dónde viene un poco esa esa onda, ¿no? Al lenguaje. Eso es algo que empezó siendo un rasgo de estilo, como decía Gónica, al final el estilo es producto de tus dedicaciones, ¿no? Porque yo había leído sobre todo un español traducido, o sea, mis lecturas se basaban en autores extranjeros, no solo mexicanos, también rusos traducidos, pero tenía en mente esa idea de la, de la, de la, de la lengua de la ficción, ¿no? Que no solo la tenemos de los libros, sino también de los doblajes de televisión, ¿no? De qué demonios han puesto, a qué tú, no sé qué, toda esta idea de la, de que para mí la ficción es eso, o sea, para mí es el lenguaje de la ficción. Entonces, mis historias que ya están abiertadas o lugares que no existen, con gente que improbablemente va a existir también, necesitaba un lenguaje así. O sea, necesitaba también que el lenguaje no fuese real. Entonces, eso es algo que he descubierto después, o sea, fue algo muy orgánico, muy natural, me surgió así, porque yo no entiendo que esos personajes pudiesen hablar como no estudiar el mismo, o sea, yo entiendo que solo pueden hablar así. A mí me llama Stampy McPain, no puede hablar de muchos de ellos, que ahora, pues, voy a tener mi vida por la borna y cosas así. Pero a la larga, me he dado cuenta, sobre todo, con la, con esta novela, que cuando me señalaban eso, me gusta mucho la idea de que el lenguaje que he creado para explicar estas historias tampoco existe. Con lo cual, todo lo que hay dentro de la novela es una evasión tan grande de la realidad, que incluso el lenguaje en el que lo estás leyendo no es un español real, sino que a la vez es una mezcla de españoles que, sobre todo, tienen referencias norteamericanas. O sea, son malas traducciones a veces, ¿no? Como el pan comido, ¿no? Un piece of cake y estas cosas que tenemos tan asignadas, como algo, como el propio funcideceño, que no existía hasta que no existieron las traducciones de lo anglosafón. Es algo que tenemos súper incorporado, que ya forma parte de nosotros, y que negarlo, negar ese español en el que todos hemos crecido, con el que hemos crecido escuchando, y que para nosotros es el lenguaje de la ficción también, incluso de la obra visual, negar que eso existe y que está dentro de nosotros me parece absurdo también. Entonces, fue muy orgánica la concepción de la obra así, de toda mi obra desde el principio así, pero ahora es cada vez más consciente y me gusta mucho, porque eso, en esta novela dentro de ese lenguaje, intento incluso inventar palabras que son muy españolas. O sea, lo curioso de esto es que luego tengo un señor que me traduce al inglés y me dice que es muy español, que no es que digas, ¿no? Pues aquí no lo dirán muy español, o sea, hay que decir, al inglés no funcionan porque son muy españolas. O sea, que es una mezcla, y a mí eso me parece positivo, que llevemos tantos años consumiendo ese español, que también existe, y que nos contamina incesantemente, y que con él se puede hacer, pues no lo que hizo Cervantes con el español de Quijote, que es una maravilla absoluta, pero un intento, sí, coger todas esas piezas del ego que te da el inglés, incluso el inglés traducido, ¿no?, que es mucho más libre, intentar expandir con él también el propio español. A mí me parece, a mí me encanta. Sí, porque es muy interesante eso que dicen que, bueno, efectivamente, te das cuenta ahora de que en tu novela todo es ficción, salvo alguna cosa, como un respecto, diría que, y que es verdad decir, si un escritor es capaz, bueno, o quiere la voluntad de inventarse un sitio, de inventarse un personaje, de inventarse una historia, ¿por qué no se puede inventar el lenguaje con el que cuenta todo eso, no?, y bueno, inventar algo, que está aquí la obra de, bueno, de Carlos del Mundo de hoy, que fue, en fin, también una mayor experimentador del lenguaje, y bueno, y a través de la fundación Carlos del Mundo de hoy, también ha participado en la organización de él, a través de la laura hoy aquí, y bueno, y me he acordado de eso, ¿no?, de esas posibilidades, de por qué, ¿no?, porque muchas veces el escritor de ficción acaba inventándolo todo, pero se limita a picar o las rae, ¿no?, acaba con lo más que solamente es el lenguaje, y acaban que, a ver, me he concentrado tres comillas en la forma que es una frase, pero tú siempre mencionas, y a mí me gusta mucho como les pone, bueno, lo importante que esto es para ti, es porque era Stephen King, de pequeña, y lo hablábamos antes aquí en la responsable, de cómo eso te abre, obviamente, la cabeza, ¿no?, de alguna forma, ¿no?, y cómo entender ahora Stephen King, efe o sea, la verdad, pero la verdad que no, que no, que hemos gastado demás insistir en, bueno, de la profundidad que hay en muchas de sus novelas, también tiene una que es I, que lo vamos haciendo hacia el santo de Mácalo, pero no creo que es como que nos contaba un poco de cómo lo descubrir, además, es que es curiosa, ¿Y cómo se te mete eso dentro? Se mete más dentro que nadie. Yo en mi ciudad, en aquel momento, a principios de los 90 yo nací en los 81, y a principios de los 90, a los 8 años, a los finales de los 83, de forma convulsiva, y no había ninguna librería en mi ciudad, sino una ciudad obrera alrededor de Barcelona, donde solo había fábricas, y los pisos de la gente que trabajaba en las fábricas, y no había ninguna librería. Entonces había un centro comercial, y en el centro comercial, solo había libros de cliente. Y como a mí ya me gustaba mucho leer, porque había una señora de trípulos, que venía cada dos meses a casa, pero dos meses también era de eternos, porque me leía el libro no sé cuántas veces, el que habíamos comprado, pues cuando empecé, tampoco íbamos cada semana al centro comercial, pero muy de vez en cuando, me han llevado unas grandes almacenes, de comida y demás, que también tenía libros, y empecé a comprarlos de forma compulsiva, o sea, siempre que íbamos pedía uno, y recuerdo que primero me hubo un fotominoqués, y yo no fotominoqués, pues además la obra más difícil es decirme aquí, la escritura del protagonista, con un perro que ven ahí como un canal espacial, la recuerdo como la cosa más oscura que he leído en mi vida, porque yo debía tener diez años, y estaba leyendo aquello y pensaba, esto que es, pero a la vez había, sobre todo el poder de los personajes, el poder del personaje, aparte que eran escritor, casi todos los personajes de Stephen King son escritores, o en todos los libros hay personajes escritores, que te gustan, pues esa mujer era escritora, además descubría una nave espacial, como que estaba bajo el suelo, se iba a casa y podía escribir con la gente, la máquina funcionaba sola, una cosa muy bonísima, o sea, ella era como el que tuvo, y a la vez sobre todo la construcción de personajes, Stephen King es un rey creando personajes, él nunca tiene, aunque no lo parezca tampoco, argumento para sus historias, él siempre los coloca en una situación, y entonces deja que ellos avancen, y luego te habla del, bueno, te habla del ser humano, él a la vez sacó, sí que habla, parece que habla de América, claro, pero al final, saca a los personajes de la realidad, y los Betty de Castle Rock, que también es una localidad inventada, en la que sobre todo habla de la infancia, de la adolescencia, de la edad adulta, de la pareja, de un montón de cosas, de la familia, del enfrentamiento cuando tienes un elemento creativo en la familia, cuando hay un escritor en la familia, cómo afecta eso al entorno, se habla de las relaciones humanas, en contextos, siempre de los que ocurre algo extraordinario, que lleva hacia lo mismo, el otro día entrevisté, tuvo mucha suerte entrevisté Annie Heimann, y le dijo que le gustaban, que la diferencia entre las historias de terror, y las convencionales, era que las historias de terror, uno recibía siempre lo que le decía, y me parece un poco que es así, el hecho de que de niño o de adolescente, te atraiga a Stephen King, también tiene un poco de con eso, es decir, cuando tú acababas un libro de Stephen King, realmente, no podías decir que era un financier, pero sí que cada personaje era decidido exactamente, lo que le decía, y eso también atrae mucho, ordena al mundo, para mí Stephen King me dio el poder de, bueno, el placer de la lectura, por simplemente el placer, también juega mucho, de forma muy simbólica con el lector, te hace guiños postmodernos, que solo los que somos muy lectores, aceptamos, pero están ahí, y eso lo único que le preguntaría, si no se lo pueden entrevistar, es cuánto te has controlado, porque una persona que lee tanto, no puede escribir de forma tan convencional, o sea, te los controla mucho, porque cuando hacen novelas excesivas, como historia de Lizzie, ves que tiene, que podría ser muy excesivo, no lo es, la construcción de personajes, esa manera de convertir algo en lúdico para el lector, y de tenerte siempre enganchado, y la pasión que tiene, o sea, que cada libro es que tiene quien se haga siempre con un prólogo, que le explica, bueno, lector, a veces se te dice incluso, si has cogido este libro de la estantería, es porque te interesa esto, y ya te está hablando el libro, y dices, claro, me lo digo a casa, sigue conmigo aquí, siempre está como contigo, te acompaña, lo veo como una especie de padre, para mí ha sido como un padre, un padre ausente totalmente, pero muy presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!